Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México, me da mucho gusto saludarlos en este domingo dos de enero dos mil veintidós. Estamos en el devocional número dos de la serie Vamos subiendo la cuesta. Nos basamos en Juan catorce, versículos uno al treinta y uno, aunque estamos leyendo verso a verso para encontrar las enseñanzas una por una. Recapitulemos, recapitulemos las razones de nuestra serie. Después de las fiestas propias de la época en este fin de año, la Navidad y la noche de fin de año y las fiestas que hay en medio de esas fechas, el camino suele hacerse difícil. Después de eso, el camino suele hacerse difícil porque de pronto nos viene la factura de los excesos. Gastamos de más, comimos de más, posiblemente hablamos de más, hicimos algo de más y ahora se hace necesario saldar cuentas. Y aquí la dificultad, la cuesta, el camino, la subida que debemos andar. Por eso, por lo menos aquí en México se le llama a esta fecha o a esta temporada la cuesta de enero. Y si no somos responsables directos porque no comimos de más, no gastamos de más, fuimos, fuimos gente administrada. Entonces debemos entender que la sociedad en la que estamos es una sociedad que camina en una cuesta porque hay crisis económica, hay crisis moral, hay crisis de salud terrible, crisis de salud. Además de las otras crisis que ya teníamos desde antes y además como nos descuidamos o si no nosotros, otra gente se descuidó durante estos tiempos de fiestas y demás, pues resulta que los contagios de la enfermedad han repuntado por irresponsables. Y si usted quiere, no nosotros, los demás, todos los demás o a lo mejor también nosotros, cada quien hablará consigo mismo al respecto. Así que sí, sí se hace necesario que reflexionemos en lo que dice la palabra del Señor para encontrar razones, para poder decir vamos subiendo la cuesta, porque de que cuesta y cuesta, entonces vamos subiendo la cuesta. En Juan 14, 1 al 31, encontramos principios, valores, enseñanzas que nos dan fuerza para seguir, para subir, para triunfar. Nos da directrices el Señor. Ayer recibimos la siguiente instrucción de la palabra. Tengamos un corazón confiado. Recuerden, eso nos dijo el Señor. El texto dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Recordemos los siete factores de una fe sana. Recuerden, yo les dije, hay siete cosas que debemos tener bien seguras en nuestra mente para tener esa confianza, esa experiencia de que no se turbe nuestro corazón. Les voy a decir rápidamente. Número uno, Dios es. Sí hay Dios. Número dos, Dios está cerca. No solo hay, sino está cerca. Dios lo sabe, sabe todo de nosotros. Dios se encarga. Dios tiene propósitos. Dios puede y Dios nos ama. La confianza es la realidad de nuestra relación con Dios. Una vida confiada, es una vida que tiene una comunión con Dios. He aquí en la instrucción de hoy, la enseñanza o instrucción de hoy. Tengamos la seguridad de un final feliz. Tengamos la seguridad de un final feliz. El Señor nos hace concebir esto, nos hace entender esto, nos bendice con este, con este don de tener la confianza de un final feliz. Mire cómo sigue diciendo el versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿No le parece hermoso esto? Tener confianza requiere de algún tipo de seguridad sobre el futuro final de nuestra vida. Y el Señor nos ofrece esta seguridad incuestionable. La manera como él habla, la manera como nos lo dice, es como si dijera así, es contundente. Es como si nos dijera, tengo casas para ustedes en el cielo. Si no fuera cierto, yo les hubiera comunicado que no hay nada por lo cual estar esperando. O sea, y de hecho voy a prepararles para que todo esté en orden. De seguro que les tengo donde vivir allá a donde yo voy. Esa es promesa del Señor, es palabra de él mismo. Que esté en la Biblia una promesa, ya la hace segura. Pero que la diga él mismo, no Moisés, no David, no Elías, sino el mismo Señor Jesucristo, el Dios eterno hecho un hombre. Eso debe darnos seguridad. Podemos decir que la vida entera es una cuesta. No solo la de enero, sino la de todos los días, porque fuimos creados para otra vida que no es esta. No fuimos creados para esta vida terrena, sino para una más alta, superior, mejor, eterna. Así que mientras estemos en este mundo, somos extranjeros, no pertenecemos aquí. Por eso es que nunca nos sentimos al 100% cómodos en este mundo. No, no le ha tocado a usted eso, que va a otro lugar y aunque ese otro lugar esté lindo, sea cinco estrellas o gran turismo, pero usted no está tan cómodo como en su casa, que algo le falta, ¿no? Especialmente los que viajamos y de repente viajamos los esposos, nos tenemos que separar el esposo de la esposa y no nos estamos contentos. Algo nos falta, algo muy importante nos falta. Por eso los cristianos, no, no nos sentimos cómodos al 100% en este mundo, porque no fuimos creados para este mundo, fuimos creados para otro mejor, superior, más alto. Pablo lo sabía y por eso dijo, no os conforméis a este siglo. Es decir que tenemos otra forma nosotros y no deberíamos cambiarla para adaptarnos a la forma del mundo, porque si nos amoldamos al mundo, entonces no podremos encajar en la vida eterna. Cauta usted lo difícil que es esto, lo grave que es esto. Hay gente conforme al mundo, bien feliz en el mundo, pues de ahí son, de ahí son, ahí pertenecen. Pero aquellos que hemos creído en Cristo no somos de este mundo. Jesús dijo en su oración pontificia, Juan 17 dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor, pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si estamos aquí con un propósito, pero el propósito no es quedarnos aquí para siempre. Por esto también el Señor nos habló de una morada que Él va a prepararnos, que Él va a preparar para nosotros, porque quiere dejarnos bien en claro que nuestro destino no es la tierra, que fuimos creados para algo muchísimo mejor y que debemos vivir con esa seguridad y con esa esperanza. Mire, hermano, si este año vamos a tener plenitud de vida, será porque estamos seguros de un desenlace feliz de nuestra vida, un desenlace feliz. Déjame le cuento una anécdota familiar que tal vez nos ayude a ilustrar esto que quiero, que estoy queriendo compartirle. Hay una ciudad aquí en nuestro país que está en el centro de un lago, el lago de Páscuaro, y ahí hay un monte que, de hecho, es una isla, pero es como un monte, es como la cumbre de una isla que está, de una montaña que está enterrada en el lago, y ahí, en el lago de Páscuaro, hay esa pequeña isla, muy grande isla más bien, pero no una isla jandota como para una ciudad, sino es pequeña, digámoslo así, y hay un pueblo ahí, hay un mercado y se va subiendo a la montaña y en la cumbre de la montaña hay un Morelos, una estatua de un héroe nacional mexicano, está hueca por dentro y usted puede subir, hay una escalinata ahí también en Caracol, y puede subir usted hasta por uno de sus ojos, me parece que por sus ojos uno puede ver, y bueno, es cansado llegar a ese lugar, es cansado, Janitzio se llama, la isla de Janitzio, hay que cruzar en una lancha, te llevan acá del continente, está muy cerca a esa isla, y luego tú te bajas en el puerto de la isla, un pequeño puerto, por supuesto, un embarcadero más que puerto, un embarcadero, y lo vas caminando, pero tienes que ir subiendo, 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 y es, y es cansado, la verdad, yo fui, yo me cansé mucho, y eso fue hace muchos años, no tengo ni a la edad que tengo ahora, seguramente ahora sí voy, seguramente podré subir, pero me cansaré mucho más, pero bueno, fuimos con mis hijos y mi esposa, subimos, nos subimos al Morelos por el medio, mi esposa tiene miedo a las alturas, no sé, pero abajo, y por la, por los ojos de la estatua aquella, vimos la isla de los pescadores allá en, en el lago hermoso, porque es un lago muy bello, y luego descendimos, llegamos a donde mi esposa y empezamos a bajar, fuimos a comer por ahí alguna chuchería, algunas garnachas por ahí de esos antojitos mexicanos, pero yo me daba cuenta de una cosa, la gente iba subiendo en, en dirección opuesta a nosotros, por supuesto, nosotros vamos bajando y la gente va subiendo, en todo el camino, y de repente hay mercados, estanquillos de comida, y había gente como, como cansadísima, ya no puedo más, para que me trajeron acá, oía yo las, los diálogos de las personas, pero no, no me aguanté, de pronto nos sentamos por ahí a tomar un refresco o algo, y vimos una familia que llegó, eran bastantes, se sentaron en la mesa, y la señora dijo, y otras más, le siguieron la, la corriente, dijo, yo ahí no subo, aquí me espero, estará muy bonito, pero yo no voy, váyanse ustedes, ahí me platican, se toman fotos, estaba diciendo la señora, y entonces yo no me aguanté, porque también el esposo se iba a quedar, y uno de los hijos, y, y no eran personas tan, no eran ancianos, eran, eran personas adultas, pero no ancianos, y entonces yo no me aguanté, y me atreví, y les dije, me les puedo interrumpir, saben una cosa, suban, esfuércense, está bien bonito, hay una estatua, no sabían todo, y les conté para ello, guía de turistas, hay una estatua allá de Morelos, está hueca, y ustedes pueden entrar por en medio de la estatua, y llegar hasta más alto todavía, entonces va a valer la pena, ya descansan, allá descansan, y lo ya de bajada, como quiera, va, está rodando, bajamos, no, entonces vayan, la señora dijo, sí, es cierto, tiene razón, joven, y yo no era tan joven, pero así, dijo, tiene razón, joven, vámonos, y agarraron valor, y ahí van para arriba, mi esposa, mis hijos especialmente, así como, ay, papá, ay, papá, este siempre anda, que si, que si las personas son otras, no las conocemos, que nos importa a nosotros, algo así, debieron haber pensado, pero me sentí satisfecho, porque animé a unas personas a tener una experiencia linda, esforzándose, ánimo, falta poco, vale la pena, síganme, creo que de eso se trata, esta enseñanza, esta instrucción del Señor, nos está diciendo algo para animarnos a seguir adelante, en este mundo que está al revés de nuestro mundo, en esta, en este caminar del planeta que, que se nos opone, porque tenemos una perspectiva diferente de la vida, pero el Señor dice, en la casa de mi padre, ya nos dijo, no se turbe vuestro corazón, pero nos dice, en la casa de mi padre, muchas morazas, ay, si no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, si me fuere, y os prepara el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, ¿puede usted escuchar las porras? Ánimo, ¿puedes? Sí, se puede, sí, se puede, ánimo, síguele, habrá un final feliz, dichoso, no te lo pierdas, más vale que sigas, eso es de lo que nos está hablando el Señor, en este pasaje, sigamos adelante, hermanos, entonces, aunque la cuesta sea difícil, el destino final, es lo mejor, así es que sigamos adelante, porque algo maravilloso nos espera, y ese algo maravilloso que nos espera, hace que valga la pena el camino, aunque de repente, sea incómodo, sea doloroso, Señor Santo, ponga en tus manos a mis hermanos, y te pido que nos bendigas a todos, Señor, y que nos alientes, porque estamos viviendo a nivel planeta, Señor, situaciones difíciles, complicadas, y no sólo la pandemia, Señor, sino las cuestiones políticas y sociales, las ideologías, los acuerdos, las leyes que se están implementando, algunas de las cuales atentan contra nuestra libertad, para compartir tu palabra, para educar a nuestras familias, Dios, ayúdanos, pero que nos motive saber que el final será feliz, que nos motive saber que ganaremos la batalla, que nos motive saber que tú tienes preparada una victoria contundente para nosotros. Bendice a mis hermanos, a los atribulados, a los tristes, a los enfermos, los pongo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, espero que esto sea útil para usted, y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.